Este es el demo, Estoy Hechizado, letra y música, Memo Muñoz Estoy hechizado, con tu bello rostro, me tienes cautivado, con tu dulce mirar, si pudiera ser, escribiría tu nombre, en el cielo azul, o en el ancho mar, yo te haré feliz, te lo puedo jurar, en el que después de ti, ya no habrá nadie más, si es que estoy soñando, no quiero despertar, si eres ilusión, vuélvete realidad, te ves tan hermosa, con tu pelo suelto, eres tú mi sueño, la mujer ideal, nada más de verte siento que me quemo, me estoy derritiendo, ven mi fuego apagar, no quiero despertar, no quiero despertar, no quiero despertar, almuerzo deração, Si pudiera ser, escribiría tu nombre En el cielo azul o en el ancho mar Yo te haré feliz, te lo puedo jurar Que después de ti ya no habrá nadie más Si es que estoy soñando no quiero despertar Si eres ilusión, vuélvete realidad Te ves tan hermosa Con tu velo suelto Eres tú mi sueño La mujer ideal Nada más de verte siento que me quemo Me estoy derritiendo Ven mi fuego apagar Pasión colombiana No llego triste y aunque pase el tiempo lo voy a esperar Estás seguro de que algún momento tendrá que llegar No llego triste y aunque pase el tiempo lo voy a esperar No llego triste y aunque pase el tiempo lo voy a esperar